¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Monse Palacios. Bienvenido y bienvenida al especial Día del Niño. Cinco días, cinco videos especiales para niños y niñas. Así es que vamos a empezar. Día del Niño. Yo las estoy repitiendo gracias a esta bonita plataforma que se llama Disney+. Ahí las encontré. La verdad es que cuando las vi dije ¡Wow! O sea, me dio como nostalgia. No lloré, pero sí como que me dio nostalgia de que ¡Ay! Esas yo veía cuando tenía tal edad. La primera serie que te voy a recomendar se llama Duke y es de 1991. ¡Uf! Hace bastante tiempo ya. Y bueno, se trata de un niño... es una serie animada que se trata de un niño que está en la secundaria y básicamente son las aventuras de ese niño en la secundaria, sus primeros amores, la onda esta de querer pertenecer a un grupo social. Ya sabes, esa onda de que ¡Ay! Si no hago esto, voy a pertenecer... no, me van a ver mal. Del bullying, ¿sabes? Habla como de muchas cosas así como valores de la familia, de los amigos. Y son aventuras de un niño con su perro, Chuletas. Chuletas es un... no sé qué raza es Chuletas. ¡Qué buena pregunta! Si tú sabes qué raza es el perro de Duke, Chuletas, por favor, coméntalo acá abajo. Pero según yo es como un... ¡Ay! No sé, como un... salchicha. Luego está esta otra serie que a mí me fascina. Es de mis series favoritas que no es animada. Es con personajes, actores de carne y hueso como tú y como yo. Y es del año 93 y no es una serie de comedia. Es esta comedia de situación que todavía se manejaba en los noventas. y consta de siete temporadas. Y bueno, trata igualmente de un niño que está en la secundaria. Sí, es un niño que está en la secundaria. Igual, es como la problemática de Duke, pero traída al mundo real. Y es un niño pues como que es medio cool, como que... pues tiene sus amigos, ya sabes, la bonita, la niña que quiere con él, este, el bullying, ¿sabes? Y lo mismo, es una familia, se desarrolla. Haz de cuenta que el niño, no sé en ese entonces el actor cuántos años tenía, pero pues si son siete temporadas, empiezan a crecer, ¿sabes? Entonces, eso es lo bonito, como que tú creces con la serie. Y bueno, no sé, o sea, yo cuando la vi sí tenía más o menos la misma edad del actor principal. Y entonces como que vas creciendo y te enseñan como... Pues es entre la comedia como que hay una enseñanza, ¿no? Como que te enseñan la problemática de la vida, el alcohol, las drogas, el amor, el desamor, este, cómo sobrevivir a la secundaria, cositas así. Luego está esta serie de animación que, creo yo, creo yo, ha sido de mis favoritas. Sí, creo yo. Todo lo que te estoy recomendando es algo que sí me gusta, pero por ejemplo, tú, es una serie de animación que sí la vi, sí la vi toda, pero no me llamaba tanto la atención como esta que te voy a recomendar, que se llama Recreo, es una serie animada de 1997 y se desarrolla en la primaria. Son unos niños que están en la primaria y todo lo que, todas las aventuras que pasan y todas las cosas que hacen y todo lo divertido se desarrolla en el recreo, por eso se llama recreo, porque, este, sí, como que su vida, todas las aventuras y todo lo que les pasa bueno o malo, enamorarse, desenamorarse, este, pelearse con otros niños, descubrir al niño nuevo y todas esas cosas, todo, todo, todo pasa en el recreo. La verdad es que está muy buena porque te identificas con algún personaje sí o sí, está la niña que es súper matada, está el niño que es deportista, está el niño que es el, ya sabes que siempre hay un niño por ahí en la escuela que siempre es como el acusón, el que siempre va con la maestra y le dice maestra, es que tal niño hizo esto. Randall, Randall es el niño de recreo que es el acusón. La verdad es que ese personaje a mí me gusta, o sea, sí me gusta porque es como el sneaky, como la viborita, como que nada más anda viendo, a ver, no tiene amigos y nada más anda viendo a ver a quién acusa. Luego está una niña que se columpia, creo que es la niña piloto o la niña voladora, no me acuerdo. Luego hay unos niños que siempre se la pasan cavando en el arenero, está padrísima. Y luego sale, hay unos episodios donde salen niños de kinder que se llaman los kindergartenos. No, 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 o sea, está buenísimo porque son niños chiquititos de kinder, que como que todavía no entienden el mundo de los niños grandes y son como, ahí los representan como unos seres nativos, como apaches. No, está buenísima. La verdad es que a mí esta serie de recreo, que la estoy volviendo a ver, hace poquito la empecé a repetir y la verdad es que está muy buena. Los capítulos no duran mucho, creo que duran como 10 minutos cada uno. Entonces, por episodio, Disney metió dos, porque creo que no les permiten meter capítulos de menos de 7 minutos. No sé, no sé. El chiste es que está muy buena, el chiste es que la encuentras en Disney Plus y el chiste es que a mí, a mí me entretiene muchísimo esta serie animada. Y ahora la última serie que te voy a recomendar se llama Lizzie McGuire. Es de el 2001. Esta serie, pues obviamente yo ya la vi también más grande, justamente en el 2001. Y es sobre, igual, son actores, son personajes como tú, como yo, son personas. Y es una comedia de situación y un poquito de drama también tiene, donde son, creo que niños de secundaria también, me parece, si no mal recuerdo. Y bueno, es esta estrella, es esta niña que siempre ha sido estrella, que es Hillary Dove, es la que interpreta a Lizzie McGuire. Y Lizzie McGuire es una niña que tiene un diario y en ese diario hay una caricatura que es ella, pero en caricatura. Entonces, me parece un poquito, uy, es que no sé si te acuerdas o no sé si lo viste, me parece que se parece a una serie que era argentina. Había una serie argentina que se llamaba Dibu, donde había un dibujito que se aparecía, como que fueron los primeros, los pioneros en hacer este inserto de animaciones con personas. Entonces, Lizzie McGuire es esta serie que tiene, que Lizzie, o sea, tiene una representación de ella en animación y la insertan en la vida real. Entonces, bueno, pero no hablan con ella, no hablan con el dibujito. El dibujito habla solo y el dibujito se expresa. Digamos que es como, el dibujito ese personifica a Lizzie en lo que no quiere decir o en lo que no quiere hacer. ¿Sabes? Como que es como más relax, como más tranquilo. Y pues es una comedia, drama, que habla de la vida, de la adolescencia, de esta transición de estar en la secundaria, ir a la preparatoria, tiene amigos, vive aventuras. Salió, creo que, una película después de que terminó la serie, salió una película de Lizzie McGuire. Es como esa niña que todos anhelamos ser cuando tenemos esa edad, como en la secundaria, ¿sabes? Que queremos ser populares, pero que a la vez somos torpes y que nos está cambiando el cuerpo, que no sabemos qué hacer y, ¿sabes? Entonces, está buena, está buena, está entretenida, te vas a reír y te vas a identificar. Así éramos nosotros cuando estábamos en esa edad. O sea, la verdad es esa, la pura verdad es esa. Entonces, seguro te gusta. Estas fueron mis recomendaciones de series viejitas. Espero que te hayan gustado. Si tú ya las viste, por favor, comenta aquí qué te parecen, si te gustan, cuáles más recomiendas. Por favor, comenta todo lo que quieras comentar acerca de este video aquí abajito en la cajita de comentarios. Y no se te olvide de suscribirte también acá abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse, pícale ahí y automáticamente estarás suscrito o suscrita. Y también pícale a la campanita notificación para que acá te yo suba un video, aquí te llega la notificación y no te pierdas de ningún video mío. Te agradezco mucho por verme, por escucharme y nos vemos pronto.